Aprende con frutales andinos, en el siguiente video te vamos a explicar acerca de la contaminación cruzada. Este es un video del proyecto Productividad y Competitividad Frutícola Andina, financiado por Fontagre, cuyo propósito es contribuir al crecimiento sostenible de las cadenas frutícolas del aguacate, las pasifloráceas y los cítricos en Colombia, Ecuador y Perú. La contaminación cruzada es la transferencia de sustancias peligrosas o microorganismos a un alimento por medio de vehículos como las manos, superficies, equipos y utensilios contaminados o directamente de un alimento crudo a uno cocido o listo para consumir. La contaminación cruzada ocurre por diferentes razones. Las manos del manipulador de alimentos no están limpias, se realizan prácticas inadecuadas de almacenamiento de los alimentos, se utilizan alimentos o ingredientes contaminados. Los utensilios, equipos y las superficies de preparación de alimentos no se limpian y desinfectan después de terminar un proceso. Se usa hielo contaminado. Cuando insectos o roedores entran en contacto con los alimentos. Cuando productos crudos entran en contacto con productos cocidos o listos para comer. Hay contaminación del alimento por parte de los consumidores finales. Hay contaminación desde áreas sucias a limpias. Existen en total tres tipos de contaminación cruzada. De alimento a alimento, de manos al alimento y de superficies, equipos y utensilios al alimento. La primera contaminación es de alimento a alimento. Este tipo de contaminación se conoce como contaminación directa y se da cuando un alimento crudo o sin desinfectar, que por lo general contiene muchos microorganismos, se pone en contacto directo con un alimento que ya se encuentra cocido o listo para ser consumido. La segunda contaminación es de manos al alimento. Este tipo de contaminación se conoce como contaminación indirecta y se da cuando un manipulador toma con sus manos un alimento crudo o sin desinfectar o toca una superficie, equipo o utensilio sucio, no se lava las manos y posteriormente manipula un alimento que ya se encuentra cocido o listo para ser consumido. El tercer tipo de contaminación cruzada es de superficies, equipos o utensilios al alimento. Este tipo de contaminación también se conoce como contaminación indirecta y se da cuando una superficie, equipo o utensilio se pone en contacto con un alimento crudo o sin desinfectar, no se lavan ni se desinfectan estos elementos y posteriormente se manipula sobre los mismos, un alimento que ya se encuentra cocido o listo para ser consumido. Muy bien, y ahora vamos a conocer cómo evitar la contaminación cruzada. Separar los alimentos crudos de los cocinados, tanto en refrigeración como a la hora de la elaboración. En la nevera siempre se debe colocar lo cocinado por encima de lo crudo y todo bien protegido en envases herméticos. Si se tiene algún alimento en proceso de descongelación, se debe colocar siempre en la parte inferior sobre un plato o recipiente, evitando así que caiga líquido de descongelación sobre otros alimentos o envases. Lavarnos cuidadosa y constantemente las manos con agua y jabón. Asegurar que todos los utensilios, equipos y superficies que se van a utilizar estén perfectamente limpios y desinfectados. Utilizar utensilios diferentes para tratar alimentos distintos. Fácil, ¿no? Como vemos, todo se reduce a ser limpios, ordenados y a separar y almacenar los alimentos de forma adecuada.